Buenas amigos del canal, soy Animake para la gente que no me conozca y como sabéis, hoy ha salido en la guía lo más votado en la guía de Amumu, como sabéis podéis votar en Facebook y también podéis decirlo en los comentarios, pero la votación de Facebook tendrá la prioridad excepto que no se elija, aquí arriba a la izquierda lo estáis viendo la votación y bueno, voy a empezar a explicar las habilidades de Amumu lo primero es su pasiva, toque maldito, lo que hace que el ataque básico de Amumu reduce la resistencia mágica en 15, es decir 15 puntos lo reduce durante 3 segundos, vamos a verlo donde está nuestra querida Hanna, 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 Hanna quieto, vais a ver, lo veis, como ahora se ha reducido su resistencia mágica, perfecto luego tenemos la Q, que es el lanzamiento de vendas es una habilidad bastante importante para agarrar a nuestros enemigos cuando estamos en jungla con Amumu, que esta es la guía de Amumu en la jungla veréis que es muy importante por el hecho de que podemos saltar sobre nuestro rival y aturdirlo en este caso he saltado en un minion, pero como veis, se salta, hace daño mágico y se aturde ahora vamos a explicar la siguiente habilidad, la desesperación esta habilidad es muy importante, lo malo que consume mucha maná tenemos que tener en cuenta la siguiente cosa cuando saltamos con las vendas, empezamos a llorar empezamos a hacerle daño a la vida máxima del objetivo como estáis viendo en los minions y en los campeones enemigos el problema es que consume mucha maná y no va a hacer falta siempre el blue o un cáliz recomiendo siempre el blue siguiente, ahora tenemos el berriche, como sabéis, su pasiva hace que recibamos 8 puntos de daño menos del ataque físico, lo viene muy bien para la jungla y para aguantar la línea y la activa es que, bueno, os explico, vais a verlo visualmente pegamos un golpe en área, pero se reduce 0,5 cada vez que lo golpeen los minions vamos a ver si me golpea alguien me ha golpeado, se reduce golpeame, golpeame, golpeame se reduce, se reduce, se reduce si me golpean muy bien, y ahora tenemos la definitiva maldito, maldito tonado bueno, la definitiva es bastante importante saber es un área que lo que hace es que todos los enemigos se quedan incapacitados y no pueden ni atacar ni moverse eso de no atacar, yo he visto veces que se bugea el lol y ataca pero bueno, voy a enseñarlo visualmente vamos a intentar saltar en Hanna yupi, me enganché y esto es la ultilave, no se puede mover del sitio y sirve bastante para iniciar una team fight y también para incapacitar al enemigo y poder eliminarlo junto con tu compañero ahora vamos a explicar el equipamiento voy a base vamos a empezar hablando del equipamiento podemos empezar la jungla de dos maneras o con botas y pociones de vida o con una armadura de tela y 5 pociones de vida lo más importante es personalmente a mi me gusta la botas de velocidad para hacerme más rápido la jungla pero lo importante es hacerse la jungla luego, el primer objeto que vamos a pillarnos ahí a base va a ser la piedra filosofal ¿por qué la piedra filosofal? además de la regeneración de vida y de maná nos da 5 de oro adicional cada 10 segundos nos ayudará a conseguir el equipo más rápido de la jungla y también nos va a ayudar mucho en un futuro a tener el sueño de suelería para poder gankear más rápido el segundo objeto que vamos a pillar va a ser el siguiente el corazón de oro lo primero, si volvemos a base y tenemos las botas de velocidad empezamos con botas de velocidad y la piedra filosofal una de las botas que vamos a pillarnos son las de mercurio o las de ninja tenemos que analizar también según la situación si hay muchos personajes que no pueden incapacitar botas de mercurio si son muchos personajes que hacen daño pero no incapacitan nos vamos a pillar entonces el tabi de ninja muy bien, ya sabemos más o menos las botas vamos a hablar del objeto de oro también el corazón de oro nos va a servir muchísimo porque ganamos más oro adicional nos ayuda también porque ganamos vida y nos va a servir después para otro objeto muy bien, ahora tenemos el dilema de qué objeto debemos de pillarnos primero si es el sueño de suelería o la capa de fuego solar a mi gusto, personalmente la capa de fuego solar sería lo mejor porque ganamos vida ganamos armadura y ganamos un daño en área de 40 puntos de daño mágico por segundo a los enemigos cercanos más nuestro llanto que pegamos a la vida máxima que se me olvidó decirlo antes perdonadme, 12 puntos de daño más 1,8 de su vida máxima nivel 2 después aumenta más eso es un daño bestial en área va a empezar a reducir muy rápido la vida del enemigo y con eso podremos dominar la línea muy bien dominaremos la línea de cualquier enemigo que ganquemos pero vamos a necesitar un punto en nuestro favor que será ganar velocidad como queremos ganar velocidad nos va a hacer falta mucho en el sueño de suelería ¿por qué? nos da vida regeneración de vida regeneración de maná reducción de enfriamiento nos va a venir muy bien para saltar y todo pero lo mejor es su única activa todos los campeones cercanos a ti y tú ganáis un 40% de velocidad de movimiento durante 3 segundos imaginaros salir de un lateral corriendo a tope con una Mumu salvaje saltar con unas vendas y machacar a tu enemigo en el poco tiempo que tengas es muy bueno comprarle un sueño de suelería sin dudar a Mumu luego el siguiente objeto también es muy importante voy a dejar de llorar a Mumu que si no se pone muy pesado el siguiente objeto también es bastante importante os recomiendo también el pesaje de Randuin es un objeto muy caro ¿vale? el problema es que Randuin es muy caro por eso tenemos que tener en cuenta dos cosas si vamos muy bien podemos pillar rápidamente Randuin ¿por qué? ganamos más 350 de vida 75 de armadura 25 de registración de vida reducción de enfriamiento mejor al ser golpeado por ataque básico reducimos la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque y también si activamos si hacemos la única activa reducimos un 25% a todos los enemigos cercanos esto es una puta burrada hablando vulgarmente perdón por el insulto es una burrada en una teamfight no dejas escapar a nadie tienes la posibilidad de eliminar a cualquier enemigo cercano luego el siguiente objeto que podemos pillarnos es el siguiente podríamos pillarnos por ejemplo la fuerza naturaleza pero eso es según eso es si por ejemplo tuviéramos enemigos mágicos nos vendrían muy bien pero personalmente digo que pillé y el relay ¿por qué? ganamos más vida poder de habilidad que nos viene bien para nuestros hechizos y su única pasiva al infigir daño de hechizo reducimos la velocidad de movimiento del objetivo un 35% más el escudo de Randuin que la activamos y reducimos en área el enemigo no escapa vamos faltaría que andara para atrás no lo pueden dar para atrás señores pero reducimos muchísimo su velocidad de movimiento con el llanto en sí como hacemos daño en área ya estamos reduciendo la velocidad del enemigo con ama está cerca de él este objeto os lo recomiendo ya luego por último el último objeto añadir a la lista ya es según yo diría especialmente un ángel de la guardia que ya lo que haríamos un ángel de la guardia perdón ya que lo que haríamos es controlar el enemigo si morimos nos volvemos a levantar para tocar los huevos a los rivales pero si no os podría recomendar otra cosa por ejemplo la fuerza de naturaleza que nos ayudaría mucho contra los enemigos mágicos o si no también os podría recomendar el ceto avisal si necesitamos que nuestros compañeros hagan más daño personalmente os recomendaría el ángel de la guardia pero como sabéis podemos variar mucho las builds según lo que necesitemos pues bueno amigos del canal espero que esto os haya gustado y vamos a seguir ahora con las habilidades vamos a ver secuencia de habilidades esto es bastante sencillo a nivel 1 vamos a subir el llanto de amumu pesado este que siempre se está bajando la vida a tope ¿por qué? el llanto de amumu nos va a ayudar mucho a farmear la jungla rápido ya que hacemos daño en área a nivel 2 subiremos el berriche ya que reducimos el daño de los enemigos y también ganamos daño en área a nivel 3 volveremos a subir el llanto y en nivel 4 solamente una vez el salto solamente nos va a servir para saltar el enemigo pararlo y hacerle daño esto va a servir nomás para iniciar una team fight a nivel bajo y poder gankear a nivel 4 desde la jungla a la línea lo primero que vamos a priorizar realmente va a ser el llanto el llanto es muy importante y priorizarlo para poder aguantar a los enemigos a nivel 7 también os recomiendo que subáis las vendas para poder hacer más daño mágico contra el rival pero os recomiendo como estaréis viendo aquí abajo en las secuencias de habilidades lo más rápidamente el llanto luego el AE y por último la Q por lo que como siempre la definitiva se respeta pues bueno amigos del canal espero que os haya gustado esta guía de Amumu como siempre el objetivo del canal es vuestra diversión y muchas gracias como siempre por verme y un cordial saludo recordad votar en facebook y darle a like si os gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!